Lo que tú bien dices, lo que al final tienen todos los filiales, pero sí que es verdad que probablemente nos encontramos ante un filial que en lo físico, sobre todo en su última línea, en la delantera, pues tienen jugadores que van a meternos una exigencia grandísima, jugadores, bueno, pues al final elegidos, pagando traspasos por cada uno de ellos para que estén ahí y nos van a poner evidentemente las cosas en aprieto y van a requerir lo mejor de las Algeciras. La verdad ha transcurrido bien, creo que le hemos dado continuidad a esta línea de competitividad que el equipo ha mostrado en estos últimos 15 días, después de probablemente en ese partido en casa haber carecido de esto. Creo que tanto con Intercity como con Villarreal, vej, sentamos unas buenas bases y nuestra intención es, pues desde el trabajo que cada semana vamos añadiendo, que ya vamos echando un poquito ya de granos sobre otro poco que ya tenemos en el granero, pues ir viendo un Algeciras que ya sea reconocible independientemente del rival y un Algeciras que tiene que crecer en las diferentes partes del juego que seguimos considerando que tenemos que crecer y que por momentos ya también se van viendo ráfagas de lo que aspiramos a buscar. No, o sea, al final nosotros tenemos que hacer lo que nos mandan, estamos teniendo la mala suerte de que los campos para el resto no valen y para nosotros sí, estamos teniendo la mala suerte de que nos toca jugar en uno diferente, estamos teniendo la mala suerte de que jugamos el día uno cuando empiezan a resembrar otro, nos ponen a las tres y media en el 3 de septiembre o el 8 de septiembre en Algeciras, resiliencia, fuerza, energía hacia adentro, trabajo, no hay excusas. Vamos a esto todo dar la vuelta y convertirlo y canalizarlo en que esta Algeciras se va a hacer más fuerte y que por nuestra gente mañana vamos a dar un paso más porque seguro que a todos esos que no le van a permitir de manera injusta no estar con nosotros, van a estar detrás de la televisión con toda la ilusión de ver a Algeciras hacer un buen partido y el Algeciras así lo va a intentar hacer entendiendo que evidentemente tenemos un rival que es muy difícil, que es muy complicado, que juega sus armas como local, pero que nosotros vamos a jugar las nuestras como visitante y vamos a ir a por el partido.